Una noche gris, una tarde azul Estoy en mi cuarto, escucho una canción que me hace recordar momentos vividos Una noche gris, una tarde azul Estoy en mi cuarto, escucho una canción que me hace recordar momentos vividos Cuando estabas en mí Como sueño imposible sostengo imágenes de ti Y siempre que despierto logro recordar Que sepas que te extraño y no puedo olvidar Como sueño imposible sostengo imágenes de ti Y siempre que despierto logro recordar Que sepas que te extraño y no puedo olvidar Ah, 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 oh, no Una noche gris, una tarde azul Estoy en mi cuarto, escucho una canción que me hace recordar momentos vividos Una noche gris, una tarde azul Estoy en mi cuarto, escucho una canción que me hace recordar momentos vividos Cuando estabas en mí Como sueño imposible sostengo imágenes de ti Y siempre que despierto logro recordar Que sepas que te extraño y no puedo olvidar Que sepas que te extraño y no puedo olvidar Como sueño imposible sostengo imágenes de ti Y siempre que despierto logro recordar Que sepas que te extraño y no puedo olvidar Ah, 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 ah Gracias por ver el video.